El pasado 20 de abril tuvo lugar en el Centro Cultural de Mislata la inauguración de la exposición de pintura La Huella Geométrica, obra del artista Fernando Barrueda la Barrera. A pesar de utilizar un procedimiento casi mecánico, el autor consigue mantener la chispa de la creación manual dejando visibles las marcas de arrastre, producidas por las balsas de pintura al utilizar la técnica que predomina en todas sus obras, el frotage, y que ha ido depurando con los años pasando de representaciones planas a la utilización de puntos de fuga y perspectivas. La técnica del frotage es el sello identificativo de la obra de Barrué, con la que consigue plasmar huellas de objetos y relieves con el arrastre de pintura en la superficie de la tela, borrando así el rastro de las pinceladas. Yo parto de la huella en mi trabajo desde hace muchos años, de plasmar objetos y relieves en la superficie del cuadro. Un procedimiento que realizo yo, que se llama frotage, y que he ido depurando con los años, y ahora pues me preparo yo mismo unas plantillas de cartón para fabricar mis propios relieves. Los trabajos además apenas tienen variaciones de color. Predomina la monocromía suave en rosados o azules sobre fondos claros, casi blancos, y donde además prevalece la línea nítida de las formas geométricas, la estructura ordenada de la huella y un efecto espacial determinante, que nada tiene que ver con sus primeros trabajos, hechos a partir de objetos que se podían encontrar por la calle, como cuerdas o el mismo pavimento. Antiguamente usaba objetos reales, como cables, cuerdas, cantarillas, o incluso los dibujos del pavimento, del suelo de la calle. Bueno, he estado jugando con la geometría, con las líneas, con las áreas de color, con formas y contornos que no coinciden, como que estaba buscando un poco la discontinuidad, y de las últimas cosas que hice en esa época, pues empecé a hacer como las huellas geométricas, que eran como laberintos, como si fuera una impresión digital ampliada, y de ahí el concepto de huella que juega también con realmente con el procedimiento, que es sacar la huella de los objetos mediante el Fortas. Fernando Barrué inició su recorrido por el mundo de las exposiciones en Vislata en 1987, y desde entonces la ciudad ha sido escenario recurrente, que cada cierto tiempo acoge alguna muestra de sus obras. La primera exposición seria, digamos, que realizo en un centro municipal fue aquí en Vislata, todavía estaba estudiando Bellas Artes, y a partir de allí comenzamos un grupo de amigos a exponer regularmente en diferentes espacios que se iban abriendo en Vislata, hasta llegar al centro cultural. Al acto de inauguración acudieron algunos miembros de la Corporación Municipal. La exposición se enmarca dentro de la convocatoria que se realiza cada año desde la Concejalía de Cultura de Vislata para el uso del espacio. La colección de obras de Fernando Barrué es la encargada de inaugurar el ciclo de cuatro exposiciones seleccionadas por el jurado, que se expondrán en la sala municipal hasta diciembre de este año. La huella geométrica permanecerá en el centro cultural hasta el próximo 5 de mayo, de martes a viernes en horario de 4 a 9 y media de la tarde. La huella geométrica permanecerá en el centro cultural. La huella de la noche es la parte superior de losեmpos. La huella de la noche es la parte superior de los ancestros. La huella de la noche es la parte superior de los hogares de la ciudad.